...de prensa, recuerden, una pregunta por intervención y antes por favor deben identificarse con su nombre y el del medio. Hola Mister, Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. ¿Ha sido positiva esta semana llena de entrenamientos o ha echado de menos la competición? Gracias. Bueno, es un poco de los dos, pero yo creo que nos ha venido bien una semana sin partido para un poco, bueno, para también entrenar y un poco recuperar un poco de... porque los jugadores han tenido también dos días de descanso antes de empezar la semana y eso nos ha venido muy bien. Hola, aquí Zidane, Cristina Provencio de la Sexta. Esta semana hemos escuchado a varios jugadores del Real Madrid hablar muy bien de Neymar, decir que encajaría muy bien en este vestuario. ¿Usted va en la misma línea? ¿Le abre las puertas del equipo? Bueno, cada uno puede decir lo que quiere y yo creo que lo que digan los jugadores y lo que digo yo, cuando tú preguntas por Neymar es como siempre, es un jugador muy bueno, pero no es un jugador nuestro, no es un jugador de Madrid. Entonces, yo como entrenador lo que tengo que hablar es de mis jugadores. Buenos días, enterador. Le voy a hacer una pregunta muy directa. Tomás González Martíndi era a veces. Le voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Bail es un futbolista triste en el Real Madrid? No, no, para nada. Es un jugador que, bueno, puede ser diferente en el sentido que, bueno, que cada uno además puede opinar, pero yo creo que no está triste, está aquí, está contento de estar con nosotros en este club y, bueno, y lo ha demostrado que es un jugador importante de esta plantilla. Nada más. Luego, bueno, es para, sobre todo, contestar en lo que tú dices. Bueno, directamente no, no te digo que no está triste. Hola, Mr. Miguel Ángel Díaz de la Cadena Cope. Hola. Otra vez un Madrid-Juventus. Le suena ya. Lo jugó una final como futbolista. Dirigió una en Cardiff hace unos meses y va a haber un nuevo enfrentamiento. Quiero preguntarle cómo ve la eliminatoria y si ve a la Juventus tan fuerte o menos que la pasada temporada. No, la veo fuerte como el año pasado, la veo competitiva como siempre y es un equipo, bueno, la eliminatoria como siempre. Va a ser una eliminatoria complicada, difícil y, bueno, y para decirte que como siempre, es una eliminatoria de 50-50 y vamos a jugar un primer partido ahí y veremos. Alberto Navarro, RealMadre.com. El Girones quizá el equipo de revelación de esta liga. Está muy cerca de los puestos europeos, ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. ¿Qué tiene que hacer su equipo mañana para ganar? Bueno, lo primero es que la liga es muy competitiva. Aquí no hay equipos pequeños. Yo creo que son equipos todos muy buenos, que juegan bien al fútbol y yo creo que el equipo de Girona es lo mismo. Es un equipo que está haciendo una temporada, una muy buena temporada y, bueno, vimos lo que hicieron, lo que están haciendo. Y, bueno, pero nosotros, como siempre, miramos nosotros en el detalle el adversario, pero al final lo más importante es lo que vamos a proponer nosotros en el campo. Y nosotros, bueno, trabajamos muy bien esta semana y tenemos ganas de jugar el partido mañana. ¿Qué tal, Cinerín? Hola, buenos días. Antón Meana, de la cadena SER. ¿Por qué hablamos tanto todos de Neymar? Porque cuando le preguntamos por Neymar usted contesta, pero no rehúye el tema de Neymar. Sonreía la pregunta de Cristina. No sé si le hace gracia que le preguntemos tanto por Neymar, pero parece como que en el ambiente no es un tema tabú que el Madrid pueda querer a Neymar o que Neymar quiera venir a jugar al Madrid. No, pero bueno, estos son comentarios vuestros, pero al final es que diciendo lo mismo, que para mí es un jugador muy bueno y lo sabemos, todo el mundo sabe lo que es Neymar. Pero al final no es bueno hablar de un jugador que no es nuestro. Tenemos que respetar todas las cosas, que es un jugador del Paris Saint-Germain y nosotros tenemos a jugadores aquí muy buenos y tenemos una temporada, un final de temporada donde tenemos que pensar solo en estas cosas. ¿Qué tal, ministro? Por aquí Diego Miguel Fernández de Deportes 4. Le quería preguntar por Lucas Vázquez. Vuelve a la selección, está en un gran momento de forma, de los mejores de la plantilla. ¿Qué le demuestra Lucas Vázquez o qué tiene Lucas Vázquez que los demás no tienen a día de hoy y que han hecho que los aficionados y hasta usted le ponga por delante en algunos partidos importantes como el de París, por delante de jugadores como Bale o Isco? Bueno, lo primero me alegro por él, porque yo creo que se merece volver con la selección. Es un jugador, como tú dices, que siempre está ahí, siempre es un profesional. Da, yo creo que como siempre, no 120% o 150% en cada cosa que hace y bueno, está en un momento bueno y nosotros aprovechamos porque es un jugador de la plantilla. No sé cuánto tiempo que está aquí, pero mucho y bueno, hay que valorar y yo como entrenador valoro mucho lo que hace Lucas. Hola Cinedine, Fernando Herrero, Fox Sports. Yo le quería preguntar si realmente pueden llegar a preocupar este tipo de fechas que vienen ahora con el parón de selecciones después de este partido de liga, porque luego viene un calendario muy comprimido, llega la Champions, viene el derbi, las palmas. ¿Esto lo valoráis? ¿Se preocupa dentro del vestuario? Pero, ¿tú decías de qué? Perdón, no, porque... Por el parón de selecciones que viene ahora, por las posibles lesiones que pueda haber, por lo que pueda pasar ahora en este día. No, porque, bueno, no podemos cambiar nada y es verdad que, bueno, tenemos a 24 jugadores, ahora tenemos a todos listos y son 19, 19 jugadores que se van con la selección. Son muchos, son muchos, es verdad, pero al final yo no puedo decir nada. La selección es importante para un jugador porque representa su país y bueno, el calendario viene esta fecha. No sé si es la adecuada, pero lo tenemos que respetar y respetar. La única cosa que sí, me gustaría es que vuelven sano y sin problema. La única cosa que queremos. Hola, Zidane, Patricia Terroa, del diario Marca. Volviendo al tema Neymar, siempre has dicho que es un jugador muy bueno, lo han dicho también otros jugadores. ¿Crees que puede ser hasta demasiado bueno como para ser compatible, por ejemplo, con la BBC? No lo sé, es un jugador, los jugadores buenos pueden jugar en cualquier sitio, en cualquier posición, en cualquier club, nada más. Entonces, luego, aquí hay muchos muy buenos. Entonces, una mezcla de, como tú decís, de BBC y otros jugadores. Sí, sí, pero todos. Todos los jugadores que vienen aquí, que vienen a jugar en este club, saben dónde están. Y yo creo que lo que hace el club, lo hacen siempre pensando en estas cosas, con la importancia del equipo. Hola, Zinedine. Luis Castro, Castilla Mancha Televisión. Estos últimos años en Champions, en los sorteos, cuando estaba dirigiendo usted, se decía que el Real Madrid tenía suerte en los sorteos, que bolas calientes, mal llamadas. Este año, con el PSG y ahora con la Juventus, ¿qué dice Zinedine Zidane? Bueno, que como siempre, nunca pensé que había bolas calientes o también frías, ¿no? Y bueno, pienso lo mismo hoy. Pienso lo mismo. Ya está, a nosotros nos ha tocado un gran rival. Y bueno, pero a esta altura de la competición, son todos buenos, para mí. Hola, Zidane. Miguel Ángel Toribio, para Radio Marca. El sábado pasado, cuando acabó el partido en Nipurua, nos decía Carvajal, reconocía que les costaba un poquito afrontar los partidos de Liga, que siempre es más excitante afrontar los partidos de Champions, viendo cómo está el equipo en Liga esta temporada. ¿Usted lo entiende? ¿Se pone en el papel del jugador y entiende que sea más complicado vestirse de corto para jugar la Liga que para jugar la Champions? Pero Dani, cuando dice eso, seguramente que por la situación, no es de jugar, porque a él le gusta jugar, a todos los jugadores le gusta jugar, le gustará todo, pero la situación, cuando tú miras la tabla, es verdad que puede ser un poquito más complicada en la cabeza de cada uno, porque dice, bueno, hay tanta distancia que va a ser difícil volver y hacer algo en la Liga. Pero nosotros y yo, como responsable de eso, lo que tenemos que hacer es, pensando que todo lo que estamos haciendo, todos los partidos que tenemos es importante, es importante para preparar de todas formas algo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, hoy estamos terceros, lo que hay que hacer es volver a ser segundo, porque el Atlético está por delante de nosotros y intentar hacer, y esto es un objetivo muy importante, pero es verdad que la situación de la Liga, podemos, bueno, vosotros o Dani cuando habla, puede pensar que es más difícil animarse a jugar allí, pero no, al final te digo que los jugadores quieren jugar siempre y mañana tenemos otro partido para hacer un gran partido. Buenos días, Zizou Fredermel del equipo RMC. El otro día Varane tuvo un golpe, pero nada que ver. Rafael Varane, sí, sufrió un golpe, pero nos damos cuenta de que hace más de tres meses Rafael no ha tenido más problemas físicos como antes, y casualmente estuvo a un buen nivel contra el PSG, por ejemplo. No te da la impresión de que quizás esté jugando con menos tensión, que está más libre en el terreno de juego. Parece que finalmente ha llegado esta constancia en su nivel, precisamente porque no tiene problemas físicos. Creo que de todos modos, y necesariamente lo que comentas es así. Cuando él no tiene molestias, sobre todo respecto a su rodilla, es lo que está pasando ahora. Él ya no tiene estos problemas y por ello tiene más continuidad en la competición. Por ello es otro jugador, él necesita jugar. Eso por una parte, y por otra parte tiene que estar en un buen estado de forma. Cuando es el caso, es un jugador extraordinario. Últimamente es lo que está ocurriendo. Él ha dejado de jugar uno o dos partidos porque tiene que descansar, como los demás, y está yendo bien, está funcionando muy bien. Eso también ayuda a que no haya más problemas físicos. Jean Descote, de la agencia France 3, vuelvo al sorteo de la Liga de Campeones. La Juventus de Turín es la revancha de la final del año pasado. También es el gran partido de estos cuartos de final. ¿Cuál es su perspectiva respecto a este sorteo? ¿Cuál fue su primera reacción? Imagino que también le emociona la idea de volver a Turín, a esa ciudad que conoce tan bien. Sí, ya lo había comentado. Cada vez que juego contra la Juventus de Turín, pues es verdad que al haber pasado allí cinco años, fue un club importante para mí, para mi carrera. Y es verdad que es una emoción poder jugar contra la Juve. De hecho, me habría gustado evitarlo. Por muchas razones. Ahora, el sorteo nos ha llevado a jugar contra la Juve. Es una cita que va a llegar dentro de poco. Y yo me concentraré como los jugadores para esa cita y trataré de dejar de lado todo lo que haya podido vivir allí. Aunque es verdad que siempre lo tendré presente. Pero cuando tenemos una cita, pues pensaremos en el partido en cuestión, claro. Gracias.